A finales de esta semana se darán por finalizados los trabajos de perfilado y recarpeteo de 26 kilómetros en el sector de Marítima y Barú, sobre la carretera Costanera Sur-Pacífica Fernández-Ruta Nacional 34. Esta intervención que pasa por Matapaluculmina en Barú, cerca de Playa Dominical, tiene un costo de 1.750 millones de colones y dieron inicio a finales del pasado mes de enero. El perfilado consiste en retirar la superficie de ruedo y luego colocar mezcla asfáltica nueva, en este caso se están colocando 6 centímetros, para sustituir la capa retirada, informaron en el Consejo Nacional de Vialidad. Estos trabajos son de gran relevancia para el sector turístico, ya que la Costanera Sur, en la zona de intervención, permite el tránsito sobre el polo turístico de Manuel Antonio en el Cantón de Aguirre y otros puntos de interés para los vacacionistas como Dominical, Ubita, el Parque Nacional Marino Ballena y todavía más al sur, la conexión con la península de Osa. De igual manera, esta carretera es de particular importancia para el tránsito de mercancías hacia y hacia la frontera sur, con el resto del país, así como para el turismo de compras desde el Valle Central hacia el Depósito Libre Comercial de Golfito. La conclusión de estas obras es todavía más oportuna a las puertas de las vacaciones de medio año en las escuelas y colegios públicos, que se darán en las dos primeras semanas de julio. Incluso, destacaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo, que sirve de ruta alterna cuando ocurren deslizamientos en el Cerro de la Muerte, la Ruta Interamericana Sur, como pasó la semana anterior en el sector de la Hortensia.